qué tal amigos del youtube el día de hoy vamos a grabar cómo se descarga un viaje de punta regado aquí estamos aquí en el potrero de con andrés garcía y el día de hoy le vamos a regar un viaje de punta ahorita van a ver cómo se riega un viaje de pastura para que el ganado no se pelee al estar comiendo o vacas que están cargadas vacas más bravas no las vayan a golpear así desparramada así desparramado el viaje el ganado come muy a gusto aquí podemos ver cómo viene el ganado miren a la comidita se vienen arrimando se vienen arrimando las vaquitas saben que es la hora de comer y aquí vienen aquí vienen a la comidita aquí tenemos el muñeco es un toro brahman de registro lo bien que se come la puntita de caña de ganado miren pueden ver esta clase de ganado casi es puro cebu con suizo ahí las vemos están esperando que caiga la pasturita al suelo para empezar a comer miren ahí tenemos el acuerdo de bicicleta mirenla vamos a ver estamos viendo miren como empieza a caer el viaje de pastura para los lados para que los animales empiecen a comer échale échale así es como se riega un viaje de pastura amigos miren la camioneta va andando y como podemos ver van aventando puños para que para que el ganado coma más a gusto por un lado o por otro miren nosotros por regar este viaje de punta cobramos 300 pesos más se le da un trecho y luego la camioneta para para que se siga regando miren nomás que bonito se mira ya todo el ganado esparramado comiendo ahora si todos porque en un solo montón se golpean se golpea uno con otro y no vacas cargadas les pegan en la panza las hacen malograr y así todos comen ahí tenemos al buen amigo Andrés García mirenlo ahí anda le gusta que las vaquitas les den de comer ahí anda don Andrés García ¿está buena? buena está ahí anda supervisando que esté buena la pasturita le gusta darle de comer a las vaquitas a él siempre así le gustan los viajes regados porque así comen todas a un solo tiempo aquí andamos señores le queremos mandar unos saludos a Miguel Ángel García el doctor del Bajío de la Leona el doctor aquí andamos miren también tiene ganado aquí es socio aquí con su hermano y miren aquí andamos Miguel Ángel García del Bajío de la Leona ahí anda Andrés mirenlo le gusta supervisar que quede bien regado el viaje como está pagando un billete le gusta que queden las cosas bien y sabe que a nosotros nos gusta hacer las cosas bien suscríbanse a nuestro canal que es trabajos de campo y vamos a ir haciendo nuevos videos